esta cápsula de charles nómada llega a ti gracias a quantum motors anímate a ser diferente están de la manera en que los dejaron los difuntos esposos la 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 ¿Qué tal queridos nómadas? Hoy día me he venido a una visita que he querido hacer hace mucho, mucho tiempo. Estoy aquí en la Casa Museo Villa Albina Patín. Como estamos cerca del aniversario de Cochabamba, creo que es una muy buena oportunidad para que yo venga a enseñarles este lugar maravilloso. Esta es una muy buena manera de rendir un homenaje merecido a la ciudad de Cochabamba, mostrándole los lugares que más valor le dan a esta ciudad. ¿Pero qué es Villa Albina Patiño? ¿Cómo es que se ha vuelto una Casa Museo? ¿A quién pertenecía? Pues a ver, les voy a contar un poco la historia de este lugar. La historia de Villa Albina Patiño es en realidad una historia de una promesa de amor. Pues jóvenes aún, los esposos Patiño y sus hijos realizaron un viaje de vacaciones a Cochabamba. Y de esta manera es que ellos fueron invitados a pasar un día de campo en el municipio de Vinto. Don Simón y Patiño, al ver que su esposa queda encantada con este lugar, con el clima, con los paisajes, entonces le dice a su esposa que algún día se lo iba a construir una casa aquí, en este municipio. Esta fue la promesa de amor y de profundo agradecimiento que se haría realidad posteriormente en el año de 1917, con el inicio de los trabajos de construcción de la Hacienda Pairumani de Villa Albina Patiño. Que en realidad Villa Albina Patiño es la edificación central, esta que está aquí atrás mío, la edificación central que está en medio de todo este terreno. A principios del siglo XX, Don Simón ordena la elaboración de los primeros planos de este lugar, que es Villa Albina Patiño, allá por 1917 aproximadamente. Porque en realidad hasta esas épocas la Hacienda Pairumani era únicamente un complejo agrícola y ganadero, con un nivel de tecnología muy elevado, por cierto. La casa en sí mantiene todavía la elegancia con la que ha sido construido. Muchas cosas no han sido refaccionadas y aún conservan ese toque y esa estética con la que esta gente vivía. La casa en sí ha sido diseñada por el arquitecto catalán José Turgias, con algunas modificaciones del arquitecto suizo Max Franz, y ha sido edificada por el constructor francés Francisco Nardín. Esta residencia, por lo que entiendo, se inspira con elementos arquitectónicos del sur de España, con un patio interior y la galería del segundo piso, ambos rodeados de salas que responden a una casona de estilo local, de origen colonial y republicano. El ingreso en el ala norte les da acceso hasta el patio principal, que es de forma cuadrangular. La fuente de agua que está en el medio de la casona está hecha de piedra, y sus dimensiones son bastante amplias considerando el estilo de casona que es. Luego de la muerte de Don Simón en 1947, Doña Albina llega a Cochabamba solamente con los restos de su esposo. Él fallece en Argentina. Durante el periodo que estuvo aquí en Cochabamba, Doña Albina junto con sus hijos vivió aquí, en esta casa que su esposo había construido con tanto amor para ella. Los restos de Don Simón y Doña Albina descansan aquí, en la Hacienda Pairumana. El proyecto de convertir Villalbina Patiño en un museo, o en una casa-museo, se origina por las necesidades turísticas que tenía esta región. Es así que los miembros del Consejo Directivo de la Fundación Simón y Patiño, tanto en Ginebra como en Bolivia, aperturaron esta hacienda y esta casa para que toda la gente pueda conocerla por dentro. La Fundación Simón y Patiño en realidad ha hecho un regalo a la ciudad de Cochabamba, regalándoles la oportunidad de que todos ustedes puedan venir aquí y disfrutar de este patrimonio invaluable. Todos los muebles, los enseres personales, han quedado aquí como un recuerdo de ellos. Al lado de la casa en sí tenemos a este otro lado, un lugar que es el Centro Fitotécnico de Semillas Pairumana. Que sirve como un centro de investigación para las semillas que se cultivan también aquí. Los jardines son amplios y muy hermosos, rodeados de robles, de palmeras, un jardín central circular, tiene dos estatuas de mármol, una de la diosa Artemisa que está a un costado de la casa y otra de una mujer que en realidad no sé quién es. Pueden hacerse visitas guiadas aquí en este lugar. Las visitas guiadas incluyen los interiores de la casa, las habitaciones que eran pertenecientes a Don Simón, Doña Albina y sus hijos, y los jardines que rodean todo este terreno enorme. ¿Ustedes alguna vez quieren venir a visitar este lugar? Está ubicada en Pairumani, a 23 kilómetros del centro de la ciudad de Cochabamba. Yo vine a este lugar en el test drive de la tienda de Quantum. Por ahora, por todo este asunto de la pandemia, ustedes si quieren venir a visitar la Casa Museo Villardina Patiño y sus jardines, tendrían que hacer una reserva por los teléfonos de celular que se los voy a dejar en la descripción, o por su página de Facebook que también se los voy a dejar en la descripción. Los horarios de las visitas son de martes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y los sábados de 9 de la mañana a 11 y media. Los domingos, lunes y feriados, lastimosamente no hay atención. Por ahora, por este tema de la pandemia, están permitiendo un aforo de 10 personas como máximo durante una hora. El precio es totalmente accesible. Son 10 bolivianos para adultos y 5 bolivianos para menores de 12 años. Una vez más les digo, toda la información para que ustedes puedan venir a visitar la página de Facebook, su página web, sus teléfonos para que puedan hacer las reservas, se los voy a dejar en la descripción del video, y por ahora me van a disculpar que me voy a ir a dar una vuelta por todo este jardín y a mostrarles también de qué se trata todo este lugar. Y nos vamos a ver. ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.